A fin de hoy... ¿Por qué no vas a estar conmigo? Me sonríe o me salva de nada ¿Por qué no vas a estar conmigo? ¿Por qué no vas a estar conmigo? Ahí se me entrega con Gustavo Como siempre compramos la loto a cada sorteo, andaba de viaje yo por La Paz, Tutule y allá lo compré en Pulpería Kelly, Kevin, Kevin es, y compramos ahí la loto porque íbamos a venir un poco más tarde a Tegucigalpa y no nos iba a dar la hora para comprar, entonces por eso compramos allá. Lo sentimos un poco alegres porque no hay cualquiera que se gana 2 millones y medio, pensé que iba a ser el premio de 5 millones, pero lo conformamos con lo que Dios los quiso dar, porque también son bendiciones de Dios, me siento alegre porque cumplieron, cumplieron, loto cumplió.